Y el actor británico Daniel Radcliffe sorprendió a todos con su talento para rapear. Esto en un programa de televisión. El actor de Horns visitó el programa de Jimmy Fallon y como no podía ser de otra manera, cada vez que algún famoso aparece en el Tonight Show, terminó haciendo algo nunca antes visto. En el caso del ex Harry Potter, se trató de rapear. El famoso presentador le habló a Radcliffe de Alphabet Aerobics, una canción que calificó como una de las más rápidas y difíciles. Después, desafió al actor a cantarla y la estrella de Hollywood dejó a todos sorprendidos. Now it's time for our wrap-up. Let's give it everything we've got. Ready, begin, begin. Artificial amateurs aren't at all amazing. Analytically, I assault animate things. Broken barriers bound in by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties canceling cats, God, their canopies collapsing. Detonate a dime-a-dank, daily do-and-do. Demonstrations, Don Dada on the down-low. Eatin' other editors with each and every energetic epileptic episode. Elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious.